de Taró, minuto a minuto. En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Bueno, ya estamos en viernes, que por supuesto anticipa el fin de semana. Descanso, pasársela bien, pero a mí me encanta, sobre todo porque escuchamos a nuestro querido Carlos Pacheco. ¿Cómo estás? Querido Daniel, qué gusto me da saludarte y siempre agradecerte esa generosidad en tus expresiones, que son enteramente recíprocas. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Es un placer que estés con nosotros. Hay viernes en que nos abandonas, andes allá por las nubes seguramente, o haciendo otras cosas profesionales, pero bueno, nos dejas con la intriga de saber con qué vamos a arrancar esta tarde, mi querido Carlos. Muchas gracias, Daniel. Sí, de repente se complica un poco este tema de la agenda, pero hoy te quiero hablar de un concepto sumamente relevante que cada vez cobra mayor importancia, sobre todo en aquellos jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral y que las empresas de alguna manera están poniendo la mesa como algo, digamos, de particular importancia. ¿A qué me refiero? A un concepto que se llama tomar decisiones, Daniel. Parece que este asunto que se conoce como una habilidad blanda o una soft skill, parece que cada vez cuesta más trabajo que las personas tomen decisiones. ¿Y qué se necesita para que, o cuáles son las razones por las cuales nos cuesta trabajo tomar decisiones? Pues de acuerdo a expertos, mi querido Daniel, la gente tenemos temor a tomar una decisión, principalmente porque pensamos que nos vamos a equivocar. Quizás también porque hay un elevado nivel de ansiedad, pero también hay un elemento bien importante, Daniel, es la confianza en uno mismo. Parece a veces que teniendo el conocimiento, identificando el problema, no nos atrevemos a tomar una decisión. Y eso, pues obviamente obstaculiza muchísimos temas como cadenas de producción, entre otras cosas. Vamos a pensar, por ejemplo, tú, Daniel, que estás al frente de un micrófono con una responsabilidad enorme de informarle a la gente. Y de repente se presenta algún imprevisto, por ejemplo, a lo mejor alguna salida de audio, alguna nota. Inmediatamente tomar una decisión de cómo irlo llevando es lo que a veces las empresas exigen mucho. Vayamos siempre a identificar inmediatamente el problema y poder tomar acciones al respecto. ¿Cómo ves, mi querido Daniel, en esta parte? Oye, está de veras interesantísimo el tema que me estás planteando en esta tarde. A ver, creo yo que cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. A ver si me expliqué. Ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. De cualquier manera, pues estamos peor que cuando no sabíamos cómo encarar alguna problemática, un desafío en el ámbito laboral. Y entonces se empieza a convertir en esto que se conoce como procrastinación, ¿no? Que bueno, mi abuelo le llamaba a andarse haciendo tonto para no decir como él lo decía. Y bueno, no haces absolutamente nada con todo y que ya tienes, digamos, el camino trazado de cuál es el paso uno, dos y tres, pero por alguna razón no lo haces. Y tienes, me parece, mucho sentido en lo que nos estás compartiendo, que mucha gente dice, bueno, con todo y que lo haga. Pero si el resultado final no es el que yo esperaba, pues entonces te viene como un sentimiento de frustración en donde, pues mejor prefieres no hacer nada para evitar el fracaso. Exactamente. Lo dices muy bien, Daniel, porque es algo así como cuando estamos en el salón de clases, el maestro pregunta y por algún temor a equivocarme o vergüenza, no lo digo. Y cuando alguien lo dice o el mismo maestro lo dice, dije, esta respuesta yo la tenía. ¿Y por qué no la dijiste? ¿Por qué tienes miedo a equivocarte si hay que reconocer que el error nos genera un aprendizaje, pero de repente pues tenemos un gran temor o una falta de confianza en nosotros mismos? Así parten las cosas de manera sencilla como un salón de clases hasta una gran toma de decisiones a una empresa que pues que le permitirá o generar ahorros o evitar problemas más graves. Entonces, eso que comentas ahora, mi querido Daniel, vamos procrastinando, o vamos, digamos, postergando muchas cosas que no nos hacen tener esa fortaleza. Por eso los expertos nos dicen, para tomar una buena decisión, identifica el problema. ¿Cuáles son las estrategias que nos ayudan a identificar el problema? Pues muy sencillo. Hazte preguntas. Por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el alcance del problema o qué impide que las cosas se resuelvan? Ahora, también hace una pregunta, ¿y quién está involucrado en el problema? ¿Quién causó el problema? Otra muy importante pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde ocurrió el problema o este problema afecta a otra área? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió el problema? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo ocurrió? Etcétera. Ese tipo de preguntas, Daniel, nos ayudan a ir teniendo más claridad para poder identificar alternativas que nos permitan implementar soluciones y que por esa razón seamos mucho más valiosos para la empresa. Porque hay que recordar que nos van a contratar, Daniel, no por la cantidad de títulos que tengamos, sino por la capacidad que tenemos de resolver los problemas en cada una de las empresas. Sí, por supuesto. Creo que lo dices bien, ¿no? Es como estas diferencias muy marcadas que algunos han señalado entre ser profesionista o ser profesional, que pueden sonar prácticamente igual, pero que son cosas muy, muy diferentes. Y lo que me llama la atención es que estás diciendo que es una habilidad que se está perdiendo. Tomar decisiones para la propia vida cotidiana. Hay gente que no se atreve a dar un paso para salir adelante a alguna circunstancia compleja que esté pasando en ese momento. Y algo tendremos que hacer. ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos abruma? Estamos ciertamente en la era de la tecnología donde la información fluye muchísimo, donde tenemos toneladas y toneladas de la misma que a lo mejor no te permiten, por supuesto, tener un enfoque claro de hacia dónde caminar, izquierda, derecha, al centro, pero tomar una decisión, caramba. Me parece increíble que hoy en día cuando tenemos muchas más herramientas que antes para hacer un trabajo efectivo, profesional, que ayude a la organización, no lo estemos haciendo. Lo dices muy bien, Daniel. Hoy tenemos más opciones para tomar una mejor decisión y no lo estamos haciendo. Por eso, en parte de educación, debemos de reforzar mucho ese asunto y ayudarles a todos los estudiantes a generar un mejor camino para tomar mejores decisiones. Como siempre, un lujo tenerte aquí en este espacio que es tu casa, querido Carlos Pacheco. Querido Daniel, fuerte abrazo y buen fin de semana para todos. Y sobre todo, gracias siempre por la oportunidad de estar contigo. Gracias también a ti. Ya son las 2 de la tarde con 17 minutos. RR Noticias.